un pollo por 30 mil pesos está bastante bien, no? yo quiero llevar al pollo hola mundo, bueno el día de hoy vamos a hacer un ejercicio que me sugirieron también por ahí y es básicamente venir a esta tienda, algunos de ustedes yo creo que la conocen, que se llama Miniso actualmente también está por toda Latinoamérica y por muchísimas partes del mundo, que diría que está en todos los continentes y lo que vamos a hacer es buscar y encontrar algunos productos que son bastante útiles a la hora de viajar y que pues además como muchos de ustedes también conocen, pues son bastante económicas, son baratas que son muchas de ellas de buena calidad y que nos podrían servir y ser una alternativa a la hora de conseguir cositas para nuestros viajes pero antes de empezar este ejercicio vamos a hacer dos cosas, la primera será suscribirse a este canal suscríbete a Guanajuato, suscríbete, suscríbete a Guanajuato y la segunda será contarles un poco más acerca de qué se compone, qué es y cuál es la historia de esta tienda que se llama Miniso me traje la de esta alemana insana en problemas si saben cómo se llama o no tienen idea si lo saben déjenlo en los comentarios desde ya bien, empecemos Miniso fue fundado en el año 2011 por un empresario chino de nombre Ye Wofu esto junto a un diseñador japonés de nombre Hunyamiyaki Miniso tiene su sede en China, más exactamente en una provincia llamada Wandong este lugar mantiene la estética de muchas otras tiendas japonesas de las llamadas todo a 100 y es muy pero muy criticada por eso, por tomar como esa estética ya que no hace parte de esa idea y de esa comunidad de empresarios pues ellos desde un principio se han hecho pasar por ser como unos primos hermanos por decirlo así de tiendas como Muji, Daiso y Unekyulo pero no es así, eso es mentira, no es cierto, ellos son de origen chino tan así es que durante mucho tiempo ni siquiera tuvieron un arraigo establecido en Japón todo era chino, sus productos son chinos, su marca es china, su forma de vender también lo es y por eso siempre, siempre ha sido criticado por los empresarios de las marcas que son japonesas para poder coger fuerza esta marca siempre aseguró ser japonesa de hecho siempre se han vendido como tal cuando ustedes entran a uno de esos almacenes los saludan con un saludo japonés y son chinos, marketing, eh pero ¿por qué querer mostrarse como japoneses y son chinos? igual China también es una superpotencia y tiene el marcado superganado, ¿no? lo que ocurre es que irónicamente en Asia, sobre todo en China, la gente confía más en las marcas japonesas las ven como de más calidad, como que no hay pierde con ellas es algo así como sinónimo de garantía, que es algo muy bueno actualmente esta marca tiene más de 1800 establecimientos por todo el mundo como lo dije antes, están al parecer en todos los continentes tienen Asia, en África, en Europa, en Norteamérica, aquí también en Sudamérica ustedes los ven en muchos países y según averigué están pensando en expandirse en los próximos 3 años a 6000 tiendas nuevas y aquí viene un gran datazo, mucho mejor que el que acabé de ponerles quienes me conocen saben que soy un gran obsesionado como por cosas que tengan que ver con Corea del Norte con ese país y su cultura es un país que espero visitar algún día, ojalá ¿pero qué tiene que ver con esto? pegando eso con el tema de Miniso resulta que para el año 2017 después de unas largas negociaciones con el gobierno de Kim Jong-un esta marca china logró abrir una primera tienda allá en la ciudad de Pyeongyang, que es la capital de Corea del Norte eso sin duda fue una gran hazaña dentro de un país absolutamente socialista la cosa es que 4 meses después tuvieron que cerrar pues si bien era la tienda más popular entre los ricos y los funcionarios que tenían poder adquisitivo en Corea del Norte en donde podían pagar con cualquier moneda inclusive dólares americanos cosa que regularmente es catalogado como delito pues lo lograron, hicieron lo imposible pero como les dije hace un momento pues las Naciones Unidas empezaron a presionarlos por estar incumpliendo una de sus resoluciones más fuertes resulta que la resolución 2321 del Consejo de Seguridad dice que ningún país miembro puede establecer algún tipo de relación comercial con Corea del Norte no puede existir lazos comerciales porque es una de las sanciones para evitar que continúen con la nuclearización de ese país piénselo, si fuera una empresa japonesa jamás en la vida había podido entrar a Pyeongyang a Corea del Norte, no hubiera sido posible por eso es que es China a raíz de esta presión, pues de esta gran organización internacional y pues sumamente reconocida, multigubernamental el ministro prometió sencillamente pues no volver a enviar mercancía a ese país pero en vez de desmantelar la tienda y perder todos esos contactos que había hecho allá adentro además de ese mercado que ya era suyo lo rebautizó, le puso otro nombre y sencillamente le puso un letrero que dice Evolución ahora se llama Evolución qué trucazo, ¿no? bien, para finalizar esta explicación este breve recuento histórico de lo que es esta tienda de dónde proviene y por qué es lo que es les cuento que expertos en mercadotecnia han calificado a este negocio como sumamente exitoso pues usó un modelo de negocio japonés que no había pensado en buenos precios es en bajo costo y se aprovechó de eso aún así la idea de este video continúa y pues no podemos discutir que tienen muy buenas cosas que nos pueden servir para los viajes, ¿no? entonces aquí vamos a empezar a buscar cosas que nos puedan servir para nuestra próxima subida al avión y ya lo saben, aquí es cuando esto con las gafas un poquito empañadas empieza y ya lo saben, aquí es cuando esto con las gafas un montón de 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 Música Mira acá está muy buena parte de lo de ella Estos son como tags normalitos, mira, tags para la maleta, 8.900 De los ositos, ¿cuánto valen esos de los ositos? Este cuesta 1.000 Y hay uno más grande, de hecho, mírala acá Estos son perfectos para guardar documentos o pasaportes, mira, hay como en dos tamaños Queda seguro el pasaporte y listo Y este es como más pequeñito, como va a meter ahí ¿Dulces? No, pues va a meter otros documentos chiquitos Y me imagino que si quieres meter, no sé, no se me ocurre nada más ahí, pero pues bueno ¿Otro de pasaporte? Este es un cover Por 14.000 pesos Un portapasaportes También hay en gris ¿Qué es esto de Hello Kitty? Para los lentes de contacto ¿Para los lentes de contacto? Sí, hay un antifaz de la Capitana Marga 14.000 pesos De The Thorn De The Thorn Puede ser como una fundita Me dan ganas hasta llevarlo solo para saber cómo es No tiene precio, creo que es gratis No, sí Ah 15.000 pesos Estos straps también me parecen bastante útiles a veces cuando las maletas están muy gordas 13.900 Ahí ya como el tema de mantener compacto Mira lo que está acá abajo No sabes qué son, ¿verdad? Ah, no, son organizadores Son organizadores para la maleta por dentro Sí, mira, van a meter las medias, la ropa, todo lo que necesitas meter 24.900 Eso también es otra buena opción Puedes usar como mini cosmetiquera y eso, mira En caso de las chicas Y de las chicas, no sé, para guardar Calzoncillos, medias Ok, calzoncillos Qué cantidad de organizadores Hay un montonón de muchos tamaños para lo que uno necesite Y esto es como una bolsita Como cuando a uno le dicen Puedo llevar un artículo adicional Entonces uno se lleva esta cosa y le echa lo que quiera Bueno, no lo que quiera, no puedes llevar bombas Cualquier cantidad de almohaditas para dormir en el avión Me gusta, me gusta esta, miren esta Porque trae también de una vez el tapa ojos Y el color está chévere Bueno, lo de Wake Up For Makeup No sé si quede mucho para mí Pero probablemente para muchos sí ¿Cierto? Cierto Hay un montón Lo que hay es opciones, chicos Que si los ositos Que si el Capitán América con recubrimiento Además puede recubrir O Spiderman Que si hora de aventura Están como más duritos A mí me gustan más así Como que no se desintegran tan fácil Cuando uno les pone ahí la cabeza El diseño no sé qué tanto No está mal, pero ¿Te gusta? Bueno, entonces aquí podemos encontrar Por al menos tres cosas Que me parecen que son claves Al momento de viajar Uno es el tema de los tapa ojos Es bueno si tenemos vuelos largos en un avión Es muy útil, créeme De verdad, uno creería que no Pero sí Ayuda a que por lo menos intentemos dormir un poco Si es de las personas que no duermen tan fácil Pues está el pelo Segundo, los tags Muchas veces a uno se le confunden las maletas Cuando está en un vuelo Como mucha gente Porque hay gente que tiene maletas similares a la de uno Y es una muy buena forma de identificarlo Y como tercero Los portapasaportes Hay una infinidad de opciones en el mercado Y estos me parece que están baratas Y además que muchos son de goma Entonces ayuda a protegerlos Los pasaportes tienen una vida un poco difícil Cuando uno viaja mucho Y se estropean bastante Entonces hay que considerar tener uno Y por último, creería yo Y como bonus Que es tener una almohadita de estas No todo el mundo es amigo de las almohadas de viaje Pero me parece que están bien Las veces también las de los aviones No cumplen como con las expectativas Que uno tiene para poder dormir cómodo Así que sirven Estos power banks están súper interesantes Y ¿Cuánto valen? Estos valen a 80 mil pesos Y esta gran autoata de 4 mil miliamperios Está en 50 mil ¿Cómo es posible? Porque esta es de 4 mil Y esta es de 10 mil Ah, esta es de 10 mil La vi mal Esta también es muy funcional para el viaje ¿Sabes? O sea, considerando el precio que está baratísimo Estos también me parecen útiles Pues no sé si de Hello Kitty sea mi favorito Pero sí son bastante útiles Para guardar lo mismo Que estábamos hablando hace un momento Muchos líquidos y cosas que probablemente Ah, está abierto No se pueden llevar normalmente en la cabina de un avión Está al pelo para cremas y tociones y cosas así Y mira, tiene una toalla Te trae una toallita Para la cara en el viaje Y aquí está la versión del hombre araña Y creo que también hay del... Ah, de Avengers O sea, como de todos Avengers también ¿Qué es eso? Monedero de trasero de perro Monedero de trasero de perro Indispensable para todo viaje A cualquier parte del mundo Ah, y no tiene cara O sea, sencillamente es un trasero Y mira, el de gato Ese de gato está genial Me llevo el de gato Llegamos a la zona de los maletines Maletas, backpacks, etcétera Adventure awaits No sé si llevarme la azul o la negra ¿Qué dices? Están feísimas Estos pads faciales me parecen al pelo Porque cuando uno tiene viajes largos Pues la grasita siempre es buena amiga de la cara Y no la queremos en ella Entonces es una buena opción también Como para cuando uno hace paradas O está en una escala O sencillamente termina el viaje Poder limpiar la cara Normal que uno tenga grasita O yo soy el único No creo, ¿cierto? Esa es una buena opción entonces Una buena toalla en un viaje También es súper clave Y estas me parecen que son increíbles Porque son de secado rápido Son deportivas Y pues pueden ser muy funcionales A la hora de no tener que estar Viendo cómo secamos nuestras toallas En el viaje Aquí tienen como estas dos versiones En grisecito y verde Creo yo que me voy a llevar esta gris 29.900 pesos chipchas Mira Ok, Alice acaba de antojarse de una también Entonces voy a llevar dos Será la azul para Alice La gris para mí Ah, mira Me lo llevo Y también está en azul el pollo ¿Azul o rojo? Bueno, rojo será Roja Mi amor, no vas a llevar eso Un pollo por 30.000 pesos Está bastante bien ¿No? Ah, yo quiero llevar al pollo Mira un consolador Un consolador de Miniso Un consolador Entonces, ¿qué es? Es para las unidades A la polisher Pero pues puede cumplir una doble función Creería yo, ¿no? No Oye, para aquellos que llegaron A esta parte del video Y para saber que están ahí Les voy a pedir que hagan algo por mí Dejen en la caja de comentarios Un emoji ¿Pero qué emoji será esta vez? El emoji Cualquier emoji De esos rojitos Que pues aparece un símbolo japonés Unas letras japonesas Escrito algo Que no sabemos todos que es Algunos sí Pero yo no sé hablar japonés Así que no sé Cualquiera de esos emojis Japoneses rojos Serán bienvenidos En la caja de comentarios Para saber que llegaron Hasta esta parte del video Bueno, todo lo que llevamos Tiene un costo aproximado De unos 160 mil pesos Decidí no llevar la maleta Esos son dólares estadounidenses Unos 35, 40 dólares Más o menos No es más de eso Así que como ven Sí es bastante económico Sé que lo saben Pero ténganlo en cuenta Para el tema de los viajes Compras hechas Bueno, espero que les haya dado una idea Donde pueden encontrar algunos productos Algunas cosas para su próximo viaje Esa ha sido la intención siempre de este canal Mostrarles lugares interesantes Y además formas de ahorrar Y consejos para poder irse a viajar A donde les plazca A donde se les ocurra Sin gastar tampoco tanto dinero Muchas veces le tememos a eso ¿No? Como a gastar mucho Y por eso no viajamos Y pues viajar es en medio de todo un lujo Cuando no se están haciendo negocios O algo así Así que la idea es No desechar tantos billeticos Que a veces conseguimos Con tanto esfuerzo En un viaje Y que probablemente No necesariamente Tengamos que gastar tanto en él ¿No? Entonces para eso Es que vengo aquí Con consejos como este Como de venir a esta tienda Y comprar productos Que probablemente Pues no necesariamente Están tan caros Y que la mayoría de veces Sí son buenos Y cumplen con expectativas Y funcionan para cosas Como por ejemplo esto Como para viajar Sabemos que algo como Algo que cubre los ojos O algo para dormir Pues en un avión No necesariamente Tiene que ser gushy ¿No? Entonces pues está perfecto Bien, con esto hemos llegado Al final de este video Ya lo saben Si les gustó Like Si les gustó Pues sencillamente No existe un like Y si les gustó mucho Suscríbanse Suscríbanse a WannaWeb Visiten mi web también Que por ahí estoy estrenándola Y nos veremos pronto Para más de esto Para más de la temática De viajes Chao, chao Y chao Y recontra chao Está genial Esa es una raya Una raya que es importante Tener en casa Todos deberemos tener una raya En casa, ¿verdad? Una mancha raya Ah, linda Llevémosla, ¿no? Está genial